No beso ese Tinelli, no beso ese Vila, no beso ese ellos, tremenda respuesta a Jorge Rial en su llegada a Miami. Jorge Rial viajó a Miami en el medio de su licencia de intrusos. . Pero no por cuestiones relacionadas con el ocio, sino por asuntos laborales, según él mismo consignó en una publicación de Instagram. Lejos de recibir ánimos, la respuesta el conductor fue durísima. . Ahora el conductor empezó un nuevo proyecto, pese a que está de licencia. . Y esta nueva etapa está vinculada con América Televisión. . Según él mismo reveló, está trabajando en algunas ficciones para el canal de Damiel Vila. . Y podría generar otras tiras para otras plataformas, según se deslizó. . . Por lo pronto, está buscando los derechos para filmar la historia de una banda argentina, aunque no se sabe de cuál. . Llegando a Miami. . . . El inicio de un nuevo proyecto profesional y de vida. . Será una semana intensa y con muchas novedades. . . . Se abre un nuevo capítulo. . 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 Las respuestas de los cibernautas para El Conductor fueron lapidarias. Y es que, al parecer, no es de las figuras más queridas de la televisión argentina. . No existe proyecto que vuelva a proyectarte, ni tu sponsor nutricionista va a devolver tu debacle. Hay un tiempo en el que la vida te cobra y tu hija te hizo pagar al contado errores graves. . No se juega con las personas, eriste a muchas. . En tu imagen se ve la debacle, hay que saber correrse. . . No es o ese Tinelli, no es o ese Vila, no es o ese ellos, es o ese producto de la difamación, tu imagen la destruyó tu propia hija y el medí y vio como tensinero. . No puedes producir nada. . . . . . Si es verdad tienes un millón de seguidores, ¿pero sabes por qué? ¿Por qué los que te siguen son aquellas personas que se entretienen con frivolidades o simplemente no tienen vida y te compran?. . . Adiós decadencia absoluta, fue la dura respuesta de una usuaria. . 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 ¿Ibas a ir a Miami X Square a la mar del plata Argentina? Signo de interrogación SIG, se va a lavar la platita antes de caer no es ningún pelotudo el corrupto, quédate en Miami a senos es a favor de a poco se van tomando el palo tus panelistas ya te olvidaste que ibas a luchar por tu hija SOS patético te cagaste en tu hermano le arruinaste la carrera LOL y SOS falso careta no vuelvas más. A como me gustaría aventura a intrusos fueron otros de los agresivos comentarios que recibió el conductor.